o la queridos amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error 0 x c 0 0 0 0 0 0 5 que nos aparece en el juego amo us para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a carter a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución es que vayamos a el buscador de windows y vamos a escribir lo subí lo siguiente cmd ok entonces acá en la parte de arriba donde dice símbolo del sistema le damos clic derecho ejecutar como administrador luego nos va a aparecer una ventana en la cual va a seleccionar sí y de allí vamos a escribir un comando que se llama s fc barra espaciadora diagonal scan now y le vamos a dar en enter cuando le demos en enter va a tardar esto algún tiempo así que debemos tener un poco de paciencia cuando llegue al 100% lo que de allí vamos a reiniciar nuestro computador luego vamos a intentar a iniciar el juego amo us y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a volver a colocar en el buscador de windows cmd le damos clic derecho ejecutar como administrador de allí le damos así y vamos a colocar este comando el cual están viendo en pantalla le damos editar pegar o lo colocamos allí directamente que se llama m de ese punto ex le damos en enter y de allí nos va a aparecer esta ventana en la cual vamos a comprobar si existen problemas en la memoria ram entonces lo que vamos a hacer es darle donde dice reiniciar y comprobar si existen problemas recomendados entonces le damos allí y se va a reiniciar nuestra pc de allí va a buscar los problemas para ver si existe algún problema en la memoria ram de tu equipo y de esa manera estaríamos solucionando el error si tampoco llega a funcionar en la descripción del vídeo les voy a dejar unos comandos verdad entonces volvemos a entrar al cmd volvemos a hacer el mismo procedimiento de antes entonces éste le damos que sí y de allí nos va a aparecer esta ventana en negro la vamos a maximizar entonces estos comandos lo vamos a colocar uno por uno lo que debemos hacer es darle en copiar acá en la parte de arriba clic derecho editar pegar le damos en enter en total son ya les digo 2 4 5 6 comandos entonces cuando coloquemos cada comando le damos un chance de unos 5 10 segundos para que haga efecto dentro dentro de tu computadora recordemos que cada vez que colocas un comando le das en enter verdad entonces de allí cuando hayas colocados todos los comandos reinicia la computadora luego vuelve a entrar al juego para ver si el problema se soluciona si tampoco llega a funcionar de esa tercera manera yo les traigo otra manera que también es con comandos verdad y de este les voy a dejar en la parte de abajo que es este comando que se llama a veces de puntos x se ocurren en x always ok entonces le damos en enter cuando le damos en enter volvemos a entrar al juego y observamos para ver si el problema se soluciona